Las agencias de noticias rusas han informado de daños a la presa de Novav Kajovka, provocados por bombardeos de las fuerzas ucranianas. Los informes citan a servicios de emergencia locales, según los cuales las unidades de defensa aérea derribaron cinco misilas. Mientras tanto, el gobernador regional de Zaporilla ha afirmado que al menos una persona ha fallecido como consecuencia de un ataque con misiles rusos a un almacén comercial. La madre de la víctima declaró que su hijo estaba en el edificio trabajando como vigilante nocturno en el momento del ataque.